El editorial de hoy con Claudia Vásquez Con un pie fuera del Congreso del Estado, los diputados locales aprobaron 191 cuentas públicas, de las cuales fueron rechazadas 63. Los casi exlegisladores les bastó cuatro horas para revisar las poco menos de 200 cuentas de ayuntamientos con mapas y sistemas DIF. Los resultados no sorprendieron. Entre pasillos se hablaba del rechazo de las cuentas de los exalcaldes de la frontera del centro y sur de Tamaulipas, y así fue confirmado en el Pleno, poniendo en el banquillo de los acusados a los expresidentes municipales que no comprobaron los gastos del ejercicio fiscal 2017, siendo estos los alcaldes de Victoria, Tampico, Matamoros y Reynosa, entre otros. Sin pasar desapercibido que en la lista también aparecen las del sistema DIF de los municipios de Matamoros, Río Bravo, Tampico y Victoria. En el ocaso de la legislatura 63, revelaron que hay más de 3.400 millones de pesos por solventar de los exalcaldes y más de 3.690.000 pesos por parte de organismos públicos descentralizados. Al igual que en el pasado, los legisladores amagan con enviar las 63 cuentas públicas que no fueron aprobadas a la autoridad judicial, expedientes que aseguran ya están en manos de la Fiscalía Anticorrupción. Claro que la advertencia de los diputados se pone en duda, porque no ha habido una sola acción legal en contra de los señalamientos que hicieron a su llegada al Palacio Legislativo. Da la impresión a los tamaulipecos que este tipo de hechos se siguen utilizando como armas políticas. Está usted informado.